El Instituto de Desarrollo Regional es un centro de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha que trabaja y potencia aquellas líneas de investigación que son importantes en la sociedad que rodea la universidad. Situado en el campus de Albacete, el IDR viene marcando importantes hitos en materia de investigación. El Banco de Germoplasma de la Zafrán, el apoyo al gobierno en el control y conocimiento de los regadíos mediante teledetección o los avances en la investigación cinegética son logros de este edificio inteligente. Podría destacar tres líneas importantes de relación con la sociedad, que es la prestación de servicios a demanda de las instituciones o de las empresas, servicios concretos de desarrollo tecnológico o de innovación, la formación de personal especializado de administración de empresas de la sociedad de Castilla-La Mancha en estos temas concretos que trabajamos en el instituto y la transferencia tecnológica. El instituto cuenta con un laboratorio de biotecnología. Singular importancia tienen sus estudios sobre la Zafrán. Desde aquí se lidera un proyecto para conservar y estudiar el máximo posible de genotipos en todo el mundo. El grupo multidisciplinar que trabaja en teledetección y sistemas de información geográfica investiga, entre otros temas, la lucha contra incendios, la mejora de los recursos hídricos y la salinización en las aguas subterráneas. Más de 100 personas conforman la plantilla del IDR. Este personal se articula en nueve grupos de investigación diferentes alrededor de tres grandes áreas. Podría ser la de socioeconomía, la de recursos naturales y la de tecnología electrónica y de la comunicación. El IDR en este sentido es un centro un poco peculiar, es multidisciplinar. Todos los grupos desarrollan líneas de investigación aplicada, pero cada uno en unos temas muy concretos. Y yo creo que uno de los elementos importantes del éxito del instituto, de su crecimiento en estos últimos años, es precisamente esa multidisciplinaridad. El Laboratorio de Recursos Cinegéticos y Ganaderos ha posibilitado la creación del primer banco de semen de ciervos. La mejora genética y la conservación de especies en peligro de extinción son de alcance mundial. El Grupo de Economía Agroalimentaria ha sido contratado por el Parlamento Europeo para informar sobre la OCM del vino. Uno de sus proyectos es el Plan Regional de Desarrollo Rural 2007-2013. Hemos participado y coordinado en más de 10 proyectos europeos, unos 75 o 80 proyectos nacionales. Hemos realizado unas 200 publicaciones en revistas de reconocido prestigio, más de 400 comunicaciones en Congreso. Con empresas e instituciones de Castilla-La Mancha y de España hemos firmado alrededor de 200 contratos. Y si se me permite un detalle de la importancia de la investigación y del traslado de lo que hacemos a la sociedad, pues creo que el importe de la financiación externa que hemos recibido estos años en el instituto para realizar estas labores de investigación supera los 10 millones de euros. Con dos estaciones meteorológicas y seis parcelas de investigación, la sección Medio Ambiente y Recursos Forestales estudia la deficiente regeneración de los pinares pinus nigra en Cuenca. En el IDR también se encuentra la sección de Calidad Alimentaria. Sus investigaciones se centran en la mejora de la calidad de la carne y de la leche de oveja. Otro departamento es el de Ciencia e Ingeniería de Materiales, que alberga la unidad de homologación y normalización para la industria cuchillera. Desde el IDR también se difunde la señal de la televisión universitaria UCLM-TV. El equipo responsable trabaja en la sección de Tecnología Electrónica de la Imagen y del Sonido. Cuentan con una importante infraestructura y con sistemas de desarrollo en la electrónica analógica, digital y de potencia. La curva de crecimiento del IDR sigue adelante cada vez más y vamos a tener mayor número de investigadores, mayor número de proyectos y sin duda alguna mayor número de resultados que hasta ahora incluido.